Hola a todos, mi nombre es Laura y soy la administradora del blog de Viaje con los Libros. En esta ocasión vengo con un anuncio un poco diferente, ya que he entrado a la iniciativa La Doctora en Autora. ¿De qué va esta iniciativa? Esta iniciativa va de que vamos a escoger a una autora que daremos a conocer durante lo que es el 2017, dentro de lo cual daremos a conocer sus obras, su biografía, algunas entrevistas. El chiste de esta iniciativa es poder dar a conocer a autoras que no son tan reconocidas y mostrárselas a varias personas que posiblemente les pudieran interesar. Uno de los requisitos de esta iniciativa es no escoger a una autora que ya tenga un reconocimiento como puede ser una Stephanie Meyer, una J.K. Rowling, ni una Jane Austen que ya su nombre de por sí es conocido y la mayoría de las personas ya conocen la mayoría de sus obras. Algunas personas que han entrado a la iniciativa han escogido a autoras que posiblemente ya tienen un reconocimiento pero nada más por ciertos libros y quieren dar a conocer otros libros que no son tan conocidos y que les han gustado. En mi caso he escogido a una autora española que se llama Moruena Estringana que escribe romance y libros juveniles. Los libros que he leído de ella han sido de mi agrado, entonces quiero que la conozcan un poco más y les voy a decir su biografía, los libros que ha publicado, los premios que ha sacado y eso sería todo por el momento, nada más era para anunciarles en la iniciativa en la que entré. En la cajita de información les voy a dejar los enlaces a dicha iniciativa, me parece que todavía pueden entrar e inscribirse y eso sería todo de mi parte, ojalá y se puedan inscribir también para conocer a más autoras que valen la pena y que desafortunadamente no han tenido el auge que han tenido las autoras que mencioné anteriormente. Bueno, eso sería todo por mi parte y nos vemos a la próxima. Hasta luego.